Música Música ¿Por qué cantando se alegras y en mi bolito los corazones? Dice que te vas, dice que te vas No se oye Dice que te vas, dice que te vas A ver, acércate con lo que dice Pero no me lleva, pero no me lleva Pero no me lleva La gente de la patúa Dice que te vas, dice que te vas Para la bonera La isla de la comera Tiene un secreto consigo De la única tributo ¡Hey! ¡Qué amor! Música Dice que te vas, dice que te vas Pero no me lleva Dice que te vas, dice que te vas Pero no me lleva Dice que te vas, dice que te vas Pero no me lleva Ok, mi gente Ok Yo no la puedo dejar de cantar esto porque Le gustan los niños chiquititos Dice Susanita Susana Tiene un montón Un rato chiquitito ¿Aguien? Puede ser cabjero y amor Con la almohada de sus pies Que soy la canción Jugando a la gente Ahora sí, vamos a bailar todos Y a cantar este tema que seguro que se lo saben todos Al amor del amigo Yeray, a la batería dice ¡Arriba! 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 Yo tení mis sentimientos Muy limpios como el que fue Y yo acá no me quedaste En una puta pata Hoy quisiera volver a decirte Y arrancarte de mi vida Quiero llorarte de la muerte Pero llorarte de tu amante Cada día, más y más Maricada, maricada Vuelta más en la aguada Maricada, maricada Llegué un bello Maricada, maricada Existido mal o nada Maricada, maricada Y se fue y se perdió Maricada, maricada Maricada, maricada Maricada, maricada Maricada, maricada, maricada Maricada, maricada Marejada, marejada Marejada, marejada Marejada, marejada Y ese fue mi despederrío Marejada, marejada Marejada, marejada